Miren, el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, pidió a la Junta Central Electoral poner a los partidos, incluyendo al PRM, ponerle regla. Oiga lo que está pidiendo ese partido. Justamente a la Junta Central Electoral ponerle regla para que se pueda respetar la ley de partidos políticos y se logre acatar también las normas que regulan los procesos electorales. Sobre la suspensión, por otro lado, de la funcionaria, esa funcionaria de Barahona, Paliza tildó de reprochable, reprochable esa actitud asumida al querer obligar a los militantes a respaldar la agenda del partido. Ahora le cayeron todos encima, pero si usted investiga bien por debajo, es casi una orden. Dígale a sus subalternos que tienen que asistir a la actividad por debajo, pero ya nada, la soga rompe por lo más delgado. Eso es lo que ya no sabía. Ahora coja ahí. Mire, nosotros se lo hemos pedido a la Junta por escrito. Le hemos hecho un sinnúmero de reflexiones a lo largo y ancho de este proceso, porque aquí hay partidos que han electo hasta sus candidatos presidenciales. Un año antes, del momento donde la ley permite que se elijan, hay candidatos aquí que tienen vallas por doquier, promocionando sus candidaturas. Hay algunos haciendo marchas, bueno, proselitistas. La Junta debería hacer un esfuerzo. Nosotros entendemos que debe hacer un esfuerzo mayor. Por ponernos a todos nosotros en regla, al mismo PRM. Nosotros le hemos preguntado a la Junta por escrito, bueno, ¿a qué estamos nosotros hoy autorizados a hacer? ¿Qué podemos hacer hoy? Porque aquí está todo el mundo haciendo muchísimas cosas que nosotros interpretamos que están fuera de los plazos de ley. Y nosotros lo que queremos es que nos llame la atención, inclusive a nosotros mismos. Nos digan, mire, usted lo que está haciendo está fuera de la ley. Y por tanto debe hacer tales y cuales cosas. Y bueno, ponernos todos nosotros a organizarnos. No, eso es parte de esquemas que no, bajo ninguna circunstancia, nosotros nos unen, ni nos atan. No nos identificamos con esas prácticas. Vivimos en un país democrático. Hemos avanzado muchísimo en ese sentido. El presidente Abinader ha sido un presidente atado a la institucionalidad.